Y lo hacemos con otra lamentable noticia, tenía 54 años el policía de Pembroke Pines que murió esta mañana camino al trabajo cuando se vio involucrado en un extraño accidente. Se llamaba Charles Herring, iba a bordo de su motocicleta y esta noche la propia policía contó en detalle qué fue lo que pasó, eso lo tiene Yusravi Rodríguez. Lo describen como loco, Alejandra, Fausto, muy buenas noches. La forma en que murió este oficial, en un inicio dijeron que iba por la carretera y chocó con algo que estaba ahí, pero esta noche cambiaron la versión y la comunidad aquí en Pembroke Pines está muy concernada. Un oficial de la policía de Pembroke Pines murió mientras trabajaba conduciendo en su motocicleta. De un accidente trágico, desafortunado y loco. Charles Herring, de 54 años, iba por el área de Sheridan Street y la avenida 184 cuando perdió el control y cayó al suelo. A causa de una hoja de palma que cayó y lo tumbó de su motocicleta mientras que patrullaba las calles de nuestra ciudad. La asociación de policías de Broward confirmó que Herring murió debido a los daños y heridas provocados por el accidente. El oficial Charlie Herring llevaba 22 años como oficial de la ciudad de Pembroke Pines. Era muy querido no solamente por su familia, sus cuatro hijos, sus esposas, sus padres, sus hermanos, pero también sus colegas y sus hermanos aquí en el departamento de policía. Este es el primer oficial que ha perdido su vida en la línea de cargo. El jefe de la policía dijo que este era el primer oficial que moría en funciones en la historia del departamento. Una gran presencia de agentes de la ley se vio en el Memorial Regional Hospital de Hollywood, donde llevaron el cuerpo del oficial tras el choque. Aquí en la policía de Pembroke Pines también dijeron que era un oficial intachable, que tenía un historial sin ningún tipo de problema durante los 22 años que trabajó aquí en Pembroke Pines. El guardia de Unavio Rodríguez, Telemundo 51.